Y siento que es una forma bonita de ir cerrando este ciclo de así vamos a hacerlo, lo hacemos y ya vemos. A lo mejor no me compensa tener que hacer ese esfuerzo de hacer algo que yo sé que no quiero y que no me va a gustar. Nadie va a luchar por lo tuyo. Es que me van a mandar a la porra y no van a querer saber nada de mí nunca más. Y eso es un poco descorazonador a veces, de compararte a ti misma con tu yo del pasado y decir ¿por qué no tengo esta energía? ¿No te pasa esto que tú dices, oh es que no puede ser, que esté cerca de los 30, si yo me siento mucho más joven, yo por dentro? En el fondo tengo 25 años o tengo 24, tengo 23, no puede ser que yo esté cerca de los 30. Hasta que luego hablas con una persona que tiene 22 o 23 años y dices, efectivamente tengo la edad que tengo. Hola a todos y todas, bienvenidos otra vez más al canal, yo soy Raquel Brune y hoy vamos a hablar de ese proceso de madurar y de convertirte en un adulto, entre comillas, de verdad. Porque siento que cuando empiezas en tus 20 eres un poco un adulto en prácticas, todavía no sabes cómo funcionan muchísimas cosas. Estás empezando a conocerte a ti misma, es un follón, ¿vale? Una edad muy bonita y lo que tú quieras, pero también es muy estresante porque tienes todas las opciones del mundo ante ti y a la vez no es real, es una percepción porque no puedes hacerlo todo. Hay limitaciones, incluso si eres la persona más privilegiada del mundo nunca vas a poder hacerlo todo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo mejor para ti? Y lo que tiene todo este proceso tan turbulento es que sales convirtiéndose en una persona que se conoce mejor a sí misma y que ha tenido una serie de experiencias que te van a ayudar en el resto de tu vida. Así que en este vídeo me gustaría hablaros de todas esas cosas que siento que han cambiado en mí a lo largo de estos años porque yo he compartido mis 20 con el internet, ¿vale? Lo hemos vivido todo esto juntas, hay un montón de vídeos de sobre cuando yo me sentía perdida en la vida, ta, ta, ta. Y siento que es una forma bonita de ir cerrando este ciclo, decir, vale, ahora empieza otra década, otra etapa de mi vida. Pero, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué ha cambiado? Espero que este vídeo sirva tanto a las personas que acaban de cumplir 20 años para que sepan, no sé, un poco consejos de hermana mayor de ¡Haz esto ahora que puedes, ta, ta, tinta, ta, ta! Y también para las personas que ya hemos vivido por eso para que sintáis ¡Oye, sí, me ha pasado! Sé de qué hablas. Alguien, alguien me entiende. Por si no me conocéis, soy Raquel, soy escritora. Una de las cosas que he hecho durante mis 20 es intentar perseguir mis sueños, que a veces es muy bonito y a veces es muy agobiante, la verdad. Y también hablo sobre literatura, escritura, creatividad, hábitos, etc. en mi canal de YouTube por si queréis quedaros por aquí y suscribiros. Este vídeo se va a basar en mi experiencia, en la experiencia de personas cercanas a mí, que yo puedo ver, oye, no soy solo yo, sino que noto que es algo que pasa. Persona generalización puede ser que haya personas que con 20 años ya se sientan como yo me siento con 29 o personas que tengan 40 y digan, chica, no, no soy así. Pero bueno, yo os voy a hablar de mi proceso. El primer cambio que creo que se produce a medida que te acercas a tus 30 es que cada vez te vas volviendo más exigente y para mí hay varias razones que explican esto. Por un lado, sueles tener más dinero porque no vas a tener el mismo dinero, no ganas el mismo sueldo cuando eres becaria, cuando estás empezando a trabajar, que cuando vas más consiguiendo progresar en tu profesión, asentarte, a lo mejor te han ascendido, a lo mejor ahora tienes más responsabilidades dentro de tu trabajo y todo esto suele conllevar que tienes más acceso a dinero. De nuevo, esto puede suceder que no, porque digas, no, pues con 28 voy a empezar un negocio de cero. Pero suele ser algo habitual, el hecho de que tú te acostumbres a decir, vale, tengo más presupuesto para gastarme en ciertas cosas, en experiencias, en decir, pues voy a comer determinado tipo de producto que a lo mejor antes ni se me ocurría comprarme un aguacate, por ejemplo. También te ocurre que has vivido más experiencias y a lo mejor has probado cosas que antes no te había surgido conocer y una vez que las pruebas, chicas, más difícil acostumbrarse a lo que tenías antes, ¿no? De esto nos habla en su libro Mind Over Money, Claudia Hammond, de cómo la gente cuando consigue, pues, riqueza o consigue que le toque la lotería, etcétera, etcétera, como que se acostumbra a cosas que antes les parecían extraordinarias, les parecen más rutinarias y más comunes. Yo siento que esto a veces pasa, ¿no? Que cuando dices, jo, pues es que he probado la experiencia de ir a un buen hotel, ahora no me quiero ir a un albergue a compartir ducha con 40 desconocidos como hacía cuando tenía 19 años porque no me podía permitir otra cosa. Y por otra parte, siento que perdemos un poco de flexibilidad, de capacidad de adaptarnos a las cosas, tanto a nivel físico, porque tú antes decías, bueno, pues voy y duermo donde sea, no me preocupa, pero ahora, no es que si no duermo con una almohada viscoelástica de tal, me duelen las cervicales todo el día siguiente y estoy fatal. O sea, menos capacidad física de adaptación, pero también menos capacidad quizás psicológica de decir, vale, ya me conozco, sé lo que me gusta, sé lo que no, y no estoy dispuesta a ciertas cosas porque no me apetece, porque a lo mejor no me compensa tener que hacer ese esfuerzo de hacer algo que yo sé que no quiero y que no me va a gustar. A mí, por ejemplo, me ha pasado que durante mis 20 he viajado mucho con amigas porque además lo rentabilizas, ¿no? Si viajas tú sola, pues tienes el doble de gastos, pero si compartes habitación con una amiga, pues os cuesta menos, ¿no? Pero yo ya el último viaje que hice decía, no, o sea, me estoy haciendo mayor porque no me había molestado el compartir habitación con una amiga y yo ya empiezo a pensar, necesito mi espacio para irme a la cama a la hora que yo quiera, despertarme a la hora que yo quiera, claro, eso evidentemente es algo que a lo mejor con 20 años no te importa tanto o no te lo puedes permitir. Pero yo me noto como me voy volviendo cada vez más una persona tiquismiquis. Y otra cosa con la que lo noto es, por ejemplo, cuando veo a gente que dice, wow, pues me voy a Corea a vivir mi sueño de vivir en Corea y digo, qué guay, hasta que enseñan su piso y están viviendo en un piso súper pequeñito, que no tienes absolutamente espacio para hacer nada. Que yo he estado ahí, o sea, yo he estudiado en el extranjero, en tu habitacióncita, que tienes todo ahí, tienes la cocina ahí, tienes todo a hacer, o sea, ¿sabes? O sea, lo que es no tener lavadora. He vivido eso, sé lo que es, pero siento que en ese momento era algo que podía hacer y yo ahora lo pienso y digo, no, no me merece la pena. Irme un año a vivir a Corea si tengo que estar sin lavadora y en esas circunstancias, ¿no? Es como, me encantaría hacerlo, pero de otra forma. Y todas estas cosas de ser más exigente, al final también lo que hace es que te limita mucho. Porque tienes que tener muchísimas ganas de hacer algo para estar dispuesta a hacer esos sacrificios, mientras que antes estabas mucho más dispuesta a vivir una aventura. Entonces, mi recomendación para las personas jóvenes viendo esto o que no tengáis esa clase de filtros desarrollados todavía, es que con cabeza y siempre teniendo precauciones básicas y yendo a sitios higiénicos y seguros, que hagáis cosas, que viváis aventuras, que te vayas con tu amiga no sé dónde, que improvises un viaje de ida y vuelta en el mismo día porque no te van a doler las cervicales como a mí. Disfruta, vive la vida, ahora que puedes. Porque igual que yo ahora digo, jo, pues es que me daría muchísima pereza irme de Erasmus a estar en un sitio que no tengo ni lavadora. Y en ese momento, lo hacía y ya está. Y me alegro muchísimo de haber tenido todas esas experiencias y estoy súper agradecida. Otro motivo por el que aprovechar cuando eres joven para decir, venga, sí, vamos a hacerlo, lo hacemos y ya vemos, es porque sueles tener menos responsabilidades. Normalmente, pues a medida que te vas haciendo mayor, tanto en tu trabajo como en tu vida personal, sueles ir teniendo más limitaciones que hacen que esto improvisar y venga locura sea mucho más difícil. Así que el segundo cambio que noto a medida que me voy acercando a mis 30 es que siento que uno cada vez tiene más estilo, que te vistes mejor, te arreglas mejor o por lo menos sabes qué es lo que te funciona para ti, que es lo que te hace sentir bien, que te miras al espejo y dices, sí, o sea, soy yo, me gusta. Y esto creo que es por distintas razones de nuevo, porque tienes normalmente más dinero también disponible para decir, oye, pues voy a invertir en piezas de calidad, que a lo mejor es algo que cuando eres joven ni siquiera te planteas. Pero también puede venir de un cambio en mentalidad de decir, oye, mira, prefiero tener menos piezas de mejor calidad que decir, ay, pues estoy continuamente comprándome ropa nueva, pero mucho más barata y que luego al final en dos días se te rompe, etcétera, etcétera. Siento que viene también de la práctica, o sea, tú llevas 10 años más vistiéndote, arreglándote todo tu gusto, peinándote, has probado muchas cosas. Por otro lado, siento que a la vez te dejas de preocupar menos porque está de moda, de decir, ok, esta moda que está ahora, pues creo que voy a pasar. Y si algo que yo me pongo, pues no está especialmente de moda, pero a mí me encanta porque me parece maravilloso, pues me lo voy a poner igualmente, ¿no? Creo que esto también es algo que te cambia más con la edad. A lo mejor cuando eres joven estás más dispuesta a saltar a las modas, también porque es un poco lo propio de esa edad, ¿no? De intentar hacer lo mismo que todo el mundo o al contrario, no hacer lo que los demás por llevar la contraria. Es un poco la forma que tenemos de descubrir qué es lo que nos funciona, ¿no? Probar muchos estilos. Es decir, bueno, pues este año me he visto con esta estética grunge y al año siguiente me da por ir, yo qué sé, ¿sabes? De rosa, que no tiene nada que ver, y entre medias voy encontrando las cosas con las que me quedo porque me gustan. Por ejemplo, a mí me pasa con el collar de perlas, que yo se lo vi a Harry Styles y dije, que sí quiero para mí, que además es como una cosa muy clásica, muy Chanel. Tiene ese aire de que te lo pones y ya vas elegante. Entonces yo ya sé esto. Yo ya sé que a mí me gusta llevar este tipo de collares si digo, me quiero sentir un poco fancy. Entonces, si estáis viendo los anillos y los collares, vamos a hacer una pausa porque os voy a hablar del patrocinador del vídeo de hoy que es Hey Happiness. Estoy muy contenta porque hayan decidido colaborar conmigo porque llevaba un montón de tiempo queriendo probar a tener más joyas en oro. Es una cosa que yo siempre he llevado mucho plata, pero me he preguntado a la hora de mis 20 esta idea de por qué tenemos que elegir entre Ay no yo plata, Ay no yo oro. Sí, puedes intercalar, ¿no? Puedes tener un par de piezas en plata, un par de piezas en oro y por qué no vas a intercalarlas. Estas en concreto son piezas de plata bañada en oro y luego tengo mi collarcito de perlitas monísimo. Os voy a dejar abajo el enlace también con la cajita, el joyero, que es una monada. Es que me encanta, me lo voy a llevar a todos los viajes también. Con el código Raquel10 podéis tener un 10% de descuento en vuestras compras y yo es que me he enamorado, es que me he metido en su web y lo quiero todo y mira que yo no soy especialmente consumista pero es que estas joyitas, estos detallitos me encantan. Tenéis pendientes, colgantes, bueno y varias colecciones que les tengo los huechados que son la de la colección del colgante con tu signo del zodiaco y la de tu flor de nacimiento, o sea, por favor, necesito en la vida. Así que nada, os lo dejo por ahí por si queréis echarle un ojo y os viene bien para refinar vuestro estilo. Tenéis joyas en plata, en oro, en plata bañada en oro, en oro rosa, creo que también hay súper mono y súper cookie todo y además hay para todas las gamas de precio. Es decir, que si tú dices, mira, pues me quiero gastar poquito, por ejemplo, estos que llevo yo, pues son más asequibles. Tienes, pero si quieres hacerle, por ejemplo, un regalo súper especial a alguien de voy a invertir un dinero, es decir, súper regalo de aniversario de no sé qué, tienes también un montón de opciones. Entonces hay como un montón de gamas de precio. Maravillosa, o sea, quiero más. Espero que me manden más cosas, jejejejejeje. A ver, enténdeme, soy influencer literaria, entonces cuando me mandan estas cosas me hace mucha ilusión, me siento influencer de verdad, ¿sabes? O sea, no solo, ay, estoy en mi casa leyendo libros, también me mandan cosas bonitas, así, materialistas. Otro proceso que siento que estoy a mitad de camino en esto, ¿vale? Que cuando tenga 40, 50 años va a ser como mejor todavía, es que siento que tú vas ganando confianza. O sea, yo soy una persona mucho más confiada ahora que cuando tenía 20 años. Sigue habiendo cosas que tengo que trabajar, inseguridades que tengo, obviamente, pero la cosa ha cambiado un montón. O sea, no hay más que ver mis primeros vídeos, que me daba como un poco de miedo casi hablar con la cámara, y era todo como, ja, y ahora ya es como, bueno, mira, de perdidos al río, sí ya hay confianza. Y siento que eso pasa un poco con todos los aspectos de tu vida, que vas ganando experiencia, y a mi niña que ganas experiencia, pues te mueves con más soltura. Pero es que otra cosa que aprendes, o por lo menos que yo aprendí en mis 20, es que uno a veces, pues, arrastra ese complejo, que igual no es vuestro caso, y no sentís identificada, pero esa cosa de niña buena, ¿no? De querer, pues, no molestar, de querer ser maja con todo el mundo... Y al final, muchas veces, lo que haces es que eso de ser una niña buena, lo que significa es que perpetúas un status quo, que hay gente que le favorece, porque se va a aprovechar de ti. Hay algo que comprendes en tus 20, es que nadie va a luchar por lo tuyo. O sea, nadie va a llegar y va a decir, uy, esto está mal, y esto es injusto. Así que como está mal e injusto, te voy a ayudar y te voy a solucionar tus problemas mágicamente. Sino que cuando tú estás en una situación en la que dices, oye, esto no me sirve, esto no puede ser así, tienes que decirlo, y tienes que expresarlo, y tienes que luchar tú por lo tuyo. Y que si, yo qué sé, pues te están pagando mal en tu empresa, pues la que tiene que ver cómo hace para que te paguen más, tienes que ser tú, que si tu jefe te habla mal, tienes que ser tú quien le digas, oye, pues no me hables así, ¿no? Y para poder hacer esas cosas, tienes que ganar confianza en ti misma. Porque a veces va a salir bien y la otra persona va a decir, oh, wow, ¿sabes? Esta persona se defiende a sí misma, con lo cual, tengo que ponerme las pilas y respetarle, lo cual no justifica que si te están faltando el respeto sea culpa tuya, eso no es así. Pero no te queda otra que decir, ok, pues voy a hacer algo por mí, y si esta persona reacciona mal a que yo esté luchando por mí misma y por mis cosas, pues a lo mejor no tengo que estar ahí, ¿no? Esto pues también tiene una parte de privilegio, porque según en qué situación estés, a lo mejor te toca tragar con cosas que no quieres, porque no te puedes permitir ciertos riesgos, pero en el momento en el que tengáis la opción de defenderos a vosotras mismas y de luchar por vosotras mismas, hacerlo y creed en vosotras, porque es lo mejor que puedes hacer en la vida. Y creedme que da mucho susto, ¿vale? Yo he tenido que mandar, incluso me sigue pasando, ¿vale? Es que a veces tienes que decir, oye, mira, es que esto no está bien y yo me siento culpable. Y hay veces que he mandado correos que yo luego me iba a llorar pensando, es que me van a mandar a la porra y no van a querer saber nada de mí nunca más. Y resulta que no, que cuando estás con gente maja y bien, pues no les importa que tú luches, digamos, por lo tuyo, porque es como lo normal, you know. Entonces al final te acabas rodeando de gente guay. O sea, es como que tener confianza en ti misma hace que la basura se saque sola. Me ha quedado mucho más encendido este punto de lo que yo lo tenía escrito en el guión, pero bueno, no pasa nada, ¿ok? Otra cosa también que he aprendido en este tema de la confianza es aprender a preguntar. O sea, si tú tienes una duda de lo que sea, aunque te parezca tontísima, pregunta. O sea, no te quedes con las ganas de preguntar algo que te afecta, de decir, oye, ¿pero esto por qué? Porque a lo mejor hay luego una razón y es que te quedas más tranquila y decir, ah, vale, pero es que a lo mejor, sabes, necesitas saberlo. Haz preguntas. Sé esa pesada que hace un montón de preguntas. Pero muchas veces la gente te valora más que cuando dices que sí a todo sin preguntar. También cambia algo que no me gusta, que es el tema de la energía. Y esto siento que es incontrolable y es algo que me drena la asistencia, porque claro, por un lado están los burnout, ¿sabes? De que si tú quieres hacer un montón de cosas, hay un punto de tu vida en que ya no puedes sostenerlas. O sea, yo siento que cuando era más joven, como que me cundía mucho más el tiempo. Yo hacía cinco millones de cosas y cinco millones de proyectos. Llevo a la universidad, tenía un canal de YouTube, escribía libros, tenía vida social. O sea, no sé, como que hacía un montón de cosas. Y ahora hago la mitad de cosas y estoy cansada todo el rato, todo el rato. Y digo, ¿pero cómo es posible esto? Es como, bueno, amiga, es que es una mezcla de simplemente que te haces mayor y simplemente también el hecho de que cuando has abusado mucho de tus reservas de energía, siento que luego te pega ese burnout y luego te tienes que ir recuperando. Y eso también es un proceso, ¿no? Y lo ideal es no llegar a ese punto, pero a muchas personas nos pasa que llegamos. Y que de repente hay un punto en que tú llegas a tu casa de hacer tus responsabilidades o lo que sea y no puedes más. Y lo único que puedes hacer es, no sé, poner cualquier cosa en la tele y quedarte así, porque no te da la vida para más. Y eso es un poco descorazonador a veces, de compararte a ti misma con tu yo del pasado y decir, ¿por qué no tengo esta energía? Entonces, mi consejo para las personas más jóvenes que yo es que aprovechéis y hagáis muchas cosas, pero que también sepáis descansar. Que tenéis esa energía maravillosa, usadla, pero no cabéis el, ¿sabes?, el manantial tan hondo que luego no haya agua. Y para todas las personas que más bien nos acercamos a los 30 o que sentimos que estamos perdiendo un poco esa super energía o que estamos recuperándonos de un burnout o que sientes que puedes estar al borde de un burnout, al final siento que tenemos que admitir que no podemos hacerlo todo. Sí que es verdad que hay formas de tener más energía, que si tú duermes bien, comes cosas con muchos nutrientes, si haces ejercicio vas a tener más energía. Pero es que aún así es imposible llegar a todo y hay veces que tenemos que afrontar que tenemos que elegir que no podemos ser las 400 cosas que nos encantaría y que hay que renunciar a cosas y que a veces también funciona un poco por etapas, que hay momentos de tu vida en el que dices, bueno, me quiero centrar en este proyecto en concreto y vas a decir, ok, durante un tiempo me voy a quitar otras cosas para centrarme en esto, pero no puedes hacerlo toda la vez. Entonces a veces hay simplemente que aceptar esos ciclos de, ok, puedo hacer muchas cosas pero no todas al mismo tiempo, tengo que priorizar. Porque si no corremos el riesgo de esto que llaman en inglés spread to thin, que significa básicamente que intentas abarcar tanto y te expandes tanto que claro, al final si tú coges algo elástico y lo estiras, lo que ocurre es que esa superficie que te queda, aunque abarque más espacio, es muy fina y te puedes romper en cualquier momento y eso es lo que queremos evitar. Y esto de verdad que es una de mis grandes batallas porque hay tantas cosas que yo quiero hacer, o sea, quiero escribir, quiero pintar, quiero viajar, quiero cocinar quiero, no sé, aprender a hacer cerámica, quiero hacer yoga, quiero aprender a bailar, quiero aprender idiomas, quiero hacer contenido en YouTube me encantaría hacer tipos de vídeos más elaborados, me encantaría hacer ensayos, me encantaría hacer vlogs y tengo que afrontar que no lo puedo hacer todo y me da rabia. Otra cosa en la que he ido mejorando, aunque todavía estoy en proceso, de nuevo siento que a medida que vayan pasando las décadas pues lo llevaré mejor, es toda esta experiencia de aceptar que hay muy pocas cosas que controles porque al final son experiencias que vas viviendo, ¿no? Que tú te esfuerzas mucho porque algo salga de una determinada manera y trabajas un montón y es como que más o menos pues tú al principio de tus 20 pues todavía te crees eso de, no, si te esfuerzas mucho pues lo consigues y ya, ¿no? Es porque es un poco quizás cuando haces exámenes en tu vida académica, que es lo que muchas personas solo han vivido hasta esa edad pues si tú sabes que según estudies pues te va a salir el examen, ¿no? Si estudias poco tú dices, bueno, pues no me va a salir muy allá. Y si te esfuerzas un montón pues puede ser que algo salga mal, pero sueles sacar más notas. O sea, tú ya sueles saber por cuánto te esfuerzas el resultado que vas a tener. Pero luego, en la vida adulta, las cosas no siempre funcionan así. Muchas veces te esfuerzas un montón y de repente pasa algo externo que ni se te había ocurrido preocuparte de eso y que es súper aleatorio y de repente todos esos esfuerzos que has hecho no han servido pues de absolutamente nada. No sé, bueno, que hayas disfrutado del camino y del proceso. Y entonces estas cosas que por eso es tan importante entrarse en el momento y no solo los objetivos, ¿no? Pero aprendes que eso, esa posibilidad está ahí y que tú no puedes controlar el resultado sino que puedes intentar hacer lo mejor posible. Y luego, bueno, pues si no sale pues te pondrás triste y todas estas cosas. Porque ¿para qué vamos a mentir? No vamos a decir, ay, bueno, pero no pasa nada, has aprendido, tal. No sé qué, vale, sí, pero también te pones triste. Pero vas aceptando y vas comprendiendo que en realidad hay muchísimas cosas que nunca vas a controlar. También aprendes durante tus ventas que todo es cíclico y que lo que sube baja y que lo que baja puede subir. Claro, cuando tienes 20 años parece que todo es muy definitivo, ¿no? Parece que las cosas que están de moda, por ejemplo, en ese momento o las cosas que a ti te gustan en ese momento, que eso es inamovible, ¿no? Y dices, bueno, ahora se llevan los pantalones pitillo y obviamente los pantalones pitillo se van a llevar para siempre, ¿no? Y ahora se lleva la música indie española y esto se va a llevar para siempre, ¿no? Y van pasando los años y te das cuenta de que todas las cosas van y vienen y que de repente la moda ha cambiado por completo y que seguramente vuelva a cambiar. Es decir, tú ya tienes esa experiencia y ahora ya sabes que, pues, eso que ahora parece, wow, que es lo más, a lo mejor en 5 años ha desaparecido, ¿no? Todos hemos visto grupos, canciones, cosas, series, de todo que han hecho boom y luego han desaparecido, ¿no? Y siento que ese tipo de cosas te ayuda a poner un poco la vida en perspectiva. Porque estoy hablando de cosas externas, pero también te puede pasar en tu vida que tú digas, wow, pues he encontrado este trabajo súper bueno, estoy a la cima del mundo y de repente todo eso se da a pique y desaparece. Pero eso no significa que tampoco vaya a ser lo malo para siempre. Y creo que es algo que vas cogiendo ese ritmo, ¿no? Aprendes a ver esos patrones de decir, ok, ahora pues viene otra generación que tiene otras ideas y va a pasar esto y va a pasar lo otro y empiezas a darte cuenta que es un poco siempre el mismo bucle porque la generación Z pues se ha reído de los milenios. Yo estoy entre medias, soy de mediano de los 90, entonces es como demasiado mayor para ser generación Z, demasiado joven para ser milenial, nadie me entiende, pero bueno, es algo con lo que tendré que vivir. Y claro, tú veías esa generación Z metiéndose con los milenials y ahora empiezan a ser los alfa, los que se meten con la generación Z y te das cuenta de que es todo un ciclo sin fin. Y eso de alguna manera hace que lo relativices todo y que no le des tanta importancia a ciertas cosas y que digas, bueno, pues hoy esto es así y mañana quién sabe porque cambian tanto las cosas, además ahora va todo tan deprisa con las inteligencias artificiales y todo, que vete tú a saber. Igual dentro de 10 años cuando yo quiera hacer este vídeo, en vez de grabarlo yo, lo graba una versión digital mía en holograma, en el cosmoverso, no sé qué, mira, vete tú a saber. También he aprendido que 10 años dan para mucho y para muy poco, porque claro, hay que poner las cosas en perspectiva. 10 años, ¿vale? Cuando tienes 20 años, dices, hace 10 años yo tenía 10. Es distinto a hace 10 años yo tenía 20. O sea, la magnitud, ¿vale? Pasa a ser la mitad de tu vida a ser un tercio de tu vida. Y por un lado, da tiempo a muchísimas cosas, porque si yo me como a escribir en un papel todas las cosas que yo he hecho en 10 años, ¡guau! Han cambiado muchas cosas. Yo he pasado de ser una estudiante que estaba haciendo su intercambio, que estaba acabando la... bueno, no, ni siquiera acabando a mitad de sus estudios. Ser una persona que he acabado mis estudios, he hecho mis dos trabajos de fin de grado, he hecho mis prácticas, he tenido experiencias laborales de todo tipo, que he publicado 7 novelas, que claro, o sea, es que en 5 años he pasado de soñar con publicar libros a ser una escritora consolidada con una carrera. O sea, en 10 años pasan muchas cosas. Pero a la vez, 10 años es muy poco tiempo, porque yo decía con 17 años que yo quería ir a Islandia y que yo quería ir a Japón. Tengo 29 y no he ido ni a Islandia ni a Japón, porque dices, bueno, lo haré. En abstracto, ¿no? Algún día lo haré. Y cuando te quieres dar cuenta, han pasado 10 años y no las he ido. Entonces, mi moraleja con este tema es que no pospongas las cosas que quieres hacer y que pongas una fecha, que no lo digas en abstracto. Ay, sí, algún día haré esto. Pensando que algún día, pues, oye, ¿sabes? No está tan lejos. Y luego, de repente, ese algún día han pasado 10 años y no ha llegado. ¿Por qué no te has puesto con ello? Moraleja del día. También creo que las relaciones sociales cambian mucho en esta década. Por ejemplo, con el tema de las amistades. Las amistades, siento que a medida que vas avanzando de tu vida adulta, son menos intensas y también menos dramáticas, menos turbulentas, ¿no? Porque, por un lado, digamos que también aprendes, ¿no? A gestionar conflictos, etcétera. Pero, por otro lado, es como que no hay tampoco esa idea, a lo mejor, cuando estás en el instituto y tus amigas son como súper importantes dentro de tu vida, porque las ves todos los días, ¿no? Y es una relación quizás más dependiente. En ese aspecto, a medida que te vas haciendo mayor, los amigos muchas veces, cada uno va haciendo su propia vida. Y aparece este concepto de los amigos de bajo mantenimiento, que hay mucha polémica con esto, si es bueno o es malo. Pero yo siento que al final es algo, muchas veces, inevitable, porque a lo mejor de repente tu amiga se muda a otro país, o a lo mejor tu amiga se casa y tiene hijos y de repente vuestras vidas son muy distintas y cada vez tenéis menos tiempo para veros, pero luego cuando os veis parece que no hubiese pasado el tiempo, ¿no? También es verdad que siento que no todas las amistades pueden ser así. Al final te acabas sintiendo muy solo, pero al final el entender que hay esa distancia que cada uno tiene en su vida hace que relativices más, ¿no? Y que no esperes tanto de una persona, porque está esta idea cuando eres adolescente de mi mejor amiga y de tu mejor amiga te lo esperas todo, o sea, tenéis que ser todo la una de la otra. Y no, luego te das cuenta de que hay amigas a las que les puedes pedir consejo y te van a dar consejos buenísimos. Y otras, pues que a lo mejor, mira, no le cuentes tus problemas porque te van a dar un consejo terrible o me van a empatizar igual. Pero luego son personas con las que si estás triste y dices es que quiero salir de casa y hacer cosas, puedes contar siempre, ¿no? O sea, al final cada persona somos diferentes, tenemos puntos fuertes y débiles y luego también dentro de las relaciones lo mismo, no puedes esperar que una amistad te lo dé todo igual que no puedes esperar que una pareja te lo dé todo. Luego por otro lado también siento que elegimos un poco mejor, ¿no? Que vas aprendiendo qué tipo de persona, qué tipo de relación te funciona a ti, tanto de amistad como de pareja. Y eso también hace que desde el principio digas, mira, yo ya sé por experiencia que con esta persona voy a chocar así que a lo mejor vamos a mantener distancias prudenciales. Y de la misma forma las decepciones tampoco duelen tanto porque cuando tienes esas mejores amigas y de alguna manera sientes que alguna te ha fallado o alguna siente que la has fallado tú es muy dramático. Pero no te esperas que esa persona lo pueda hacer todo o que esté siempre ahí. Estamos hablando ya de situaciones muy concretas. Pero siento que tampoco te tomas todo tan a la tremenda y de forma tan personal. Y cambian mucho las amistades y cambian mucho las relaciones. También siento que por otro lado las relaciones románticas, que el amor también es diferente, ¿no? Como que esta idea así más juvenil del amor, te enamoras y punto. Con la edad cambia mucho, ¿no? Tú ves First Dates, por ejemplo, que es un programa desde el punto de vista sociológico fascinante, ¿no? Tú ves como la gente no solo piensa, uy, esta persona me gusta, no me gusta, sino que hay una parte más racional de decir, ok, tenemos los mismos valores, tenemos un estilo de vida compatible. Porque claro, si a lo mejor yo quiero viajar mucho y hacer muchas cosas fuera de casa, esta persona no sale de casa y bueno, somos compatibles. Hay un montón de factores que tienes en cuenta. Y siento que eso no se parece a cuando eres más joven, que no piensas en nada de eso y es todo más como, uuuh, ¿sabes? O sea, más, te dejas llevar más por las emociones. Y esas cosas al final también van cambiando, nos volvemos un poco más fríos, más racionales a la hora de ponerse a distancia y decir, ok, sí, ok, no. Y la última gran lección es que tienes permiso para cambiar. Tú muchas veces, cuando tienes 20 años, de nuevo no tienes tanta experiencia, entonces piensas que lo que sientes ahora, lo que crees ahora, lo que te gusta ahora va a ser para siempre. Y seguramente, si tu yo de 20 años ve a tu yo de 30, os vais a mirar y te vais a decir ¿Quién eres? O sea, vas a haber cambiado, es inevitable. Van a cambiar tus gustos, van a cambiar tus prioridades. Algo que a lo mejor era súper importante para ti, va a dejar de serlo. Y una cosa que no te habías planteado que fuese tan importante, lo va a ser. Va a cambiar tu forma de ver la vida. Van a cambiar tus objetivos, o sea, yo me veo diciendo, jo, ojalá comprarme un piso. Cuando yo con 20 años decía, yo nunca me compraré un piso porque yo quiero ser libre y vivir sin ataduras. Y ahora me acerco a los 30 y pienso, jo, es que me encantaría tener un piso porque qué estabilidad y qué paz mental, ¿no? O sea, quiero decir, las cosas cambian mucho en la manera en la que ves la vida. Y eso no significa que no fuese válido para ti cuando tenías 20 años. Cuando tenías 20 años, esa era tu verdad. Pero es que ahora eres otra versión de ti misma y quién sabe qué te depara el futuro. Siento que cambiamos en todos los aspectos. Cambia nuestro cuerpo porque envejecemos. Cambia nuestra mente porque hemos aprendido un montón de cosas. Y porque ahora podemos detectar esos patrones mucho más rápido. Y también cambia nuestro corazón porque las experiencias que vamos viviendo también hacen que sintamos y que vivamos de manera distinta. Así que no puedes esperar ser la misma persona. Así que permítete cambiar, ¿no? Es que algo tan tonto como un corte de pelo, ¿no? Y decir, ay, pues mira, yo ahora llevo el pelo de determinada manera y creer que como ese estilo te gusta ahora, pues ya va a ser para siempre. Pero no, puedes probar cosas, puedes experimentar. Porque que hagas algo ahora no significa que lo estés eligiendo para siempre. Puede gustarte durante toda tu vida la plata y decir, me voy a pasar al oro. O sea, es que no pasa nada. Cambia todo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Embrace change. Hasta aquí esta recopilación de cosas que siento que han cambiado en esta década. Si hay alguna cosa que queráis añadir, algo que penséis al respecto, contármelo en los comentarios. Y como siempre, muchas, muchas gracias por el vídeo. Os recuerdo también que os dejo los enlaces a estas joyitas abajo por si os interesa. Y el código RAQUEL10 con un 10% de descuento. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si piensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para demás vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.